Hola, hola, hola amigos de Pixelacos. Bienvenidos a un episodio más de la serie de juegos asequibles para Spectrum. En este caso, bueno, ya estaréis viendo que vamos a jugar a Zanatos, que es este juego de aquí, en el que con una portada así como muy mitológica, parece una chica y un dragón, y si conocéis el juego sabréis que nosotros controlamos al dragón. Bueno, efectivamente este juego es chulísimo, vamos, por lo menos a mi entender, porque controlamos un dragón, un dragón que ocupa bastante parte de la pantalla y no defrauda. Como podéis ver, este juego es de Durell, del año 86. Durell tiene otros grandes juegos como Saboteur 1 y 2, o como TurboSprint. Entonces, básicamente, el argumento así rápido de este juego es que nosotros somos el dragón, tenemos que coger a una bruja, que es la que está ahí montada en la portada, esta de aquí, esa, y tenemos que hacer que recoja un libro de pociones y después llevarlo a un caldero. Ahora explicaremos un poco más, y si me gustaría leer lo que aparece en la contraportada de la versión española, bueno, que realmente es una traducción de lo que aparece en la versión inglesa. Dice, en este mágico viaje vas a controlar a un dragón, Zanatos el Destructor, cuyo destino es luchar eternamente contra las fuerzas de Ultratumba. El dragón que probablemente sea el gráfico animado de mayor tamaño que se haya creado para un juego, vuela, camina, nada y arroja fuego por sus fauces. Debe recoger a Eros, la princesa encantada, quien cabalgará sobre su cuello y le guiará en su lucha contra fieros guerreros armados con lanzas y flechas, así contra una enorme variedad de animales mitológicos. Bueno, pues yo creo que poco más queda que añadir a lo que es el preámbulo del juego, yo creo que con esta introducción no nos queda otra que jugar y disfrutar. Y es cierto que hasta la fecha era, yo creo que sería de los gráficos más grandes que podrías encontrar como personaje jugable en un Spectrum. Bueno, entonces vamos al lío. Entonces, bueno, la pantalla de presentación vemos que es exactamente la misma carátula, solo que he pasado a los colores del Spectrum, pero lo que es el detalle gráfico y artístico es genial. Ya adelanto que los gráficos son muy buenos y un juego bastante cuidado, y el scroll, aunque no sea muy fluido, sí tiene algunos efectos que veremos más adelante. Pues vamos a empezar con el jueguecillo. La verdad que esto es avisos antipiratería, que no los puedes copiar y demás. Bueno, ahora mismo ya ha pasado todo lo que es el tema. Fíjate, aquí te daban hasta 100 libras de recompensa si avisabas que alguien había copiado el juego. Bueno, ahora mismo es de libre distribución, con lo cual no estamos incurriendo en piratería ni nada. Pero este juego, de todos modos, merece la pena tenerlo. La música, una vez más, fabulosa. Vamos a ver... Fuego... Arriba, abajo, izquierda, derecha... Pausa, H. Skill es dificultad, lo vamos a dejar en uno, porque ya es bastante ajustado. Bien. Pues aquí tenemos al personaje. La verdad que se controla con lo que hemos comentado, de arriba, abajo, izquierda o derecha. Y es muy sencillo controlar. Para volar es andar un poco, y con un poquito de velocidad que tenga le damos hacia arriba y ya despega. Es un control muy agradecido. Si bajamos, vamos a intentar coger una piedra, para que veáis... Ahí. Coger la piedra es automático cuando estás alineado con lo que quieras coger. Que podemos coger... Ahí el fuego. Que podemos coger cualquier cosa. Y bueno, echar fuego es dejar pulsado disparo y empujar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, aquí, digamos que lo único que tenemos que hacer es avanzar hacia la derecha. Y nos van apareciendo distintos enemigos y distintas zonas de enemigos. Entonces, en esta primera zona nos caen piedras de arriba. Simplemente con estar volando abajo, pues las esquivamos más o menos. Entonces, ahora, pues aquí hay una serie de enemigos con lanzas y flechas. Que los podemos coger igual que las piedras. Simplemente tenemos que volar abajo, las garras automáticamente se abren, y los enganchamos. Que ahora no me ha dejado cogerlos. Si les disparamos una piedra, pues los matamos igual. Ahí, ¿veis? Ya he podido coger uno. Otro. Y va sumando puntos y demás. Para soltarlo expulsa el disparo. Y ya digo, si dejamos pulsado el disparo, pues echamos fuego. Comento, la parte de la izquierda es el indicador de vida. Que es el corazón que mientras más rápido lata, digamos que el dragón le puede dar un infarto. Hay un momento que empieza a latir cambiando el color a azul. En ese momento tenemos que pararnos sí o sí, o si no se muere el dragón. Y a la derecha tenemos el depósito de fuego, representado con el vaso ese como lleno de sangre. Se nos acabará al menos en dos ocasiones en el juego. Y habrá que rellenarlo, ya veremos cómo. Mira, pues ya está bastante acelerado el corazón. No sé si aguantar un poco o parar. Porque, bueno. Eso no lo he hecho yo, ese giro. Eso, cuando llegamos a una fortaleza, giramos automáticamente. Tenemos que acercarnos andando. Hay tres fortalezas en el juego. En la primera fortaleza está la bruja. En la segunda el libro. Y en la tercera el caldero. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es recoger la bruja. Y ahora, la puerta esta hay que freírla. ¿Veis cómo va bajando el nivel de fuego? Bien, la manera de ralentizar el corazón. Fijaos que sin ser 3D, simula bastante bien el efecto del 3D. Vale, un poco brusco, pero... Que es un espectrum, ¿qué queréis? Vale, ahora la bruja es de color verde con los brazos ondeándolos hacia arriba. Se ve rápido. Ahí está. Bien. Ya nos podemos ir de este castillo. Con lo cual, si subimos, prácticamente no nos dan los hombres. Y ahora tenemos que ir a la siguiente fortaleza. El juego realmente es bastante sencillo. Es ir siempre a la derecha. No tiene pérdida. Lo que pasa es que hay enemigos que... Digamos, todo nos hace que el corazón vaya más rápido. Volar, echar fuego... Lo único con lo que recuperamos vida es posarnos en el suelo. Si nos golpean, nos quitan vida, digamos. Y te puedes morir de volar sin parar y te puedes morir de... Vamos a descansar un poco, sí. Te puedes morir de echar fuego solo, incluso. Entonces vamos otra vez para arriba. Aquí no hace falta mapa ni nada, pero bueno, es bien saber los peligros que hay. Entonces aquí de momento, en esta cueva no había nada. Más adelante hay una cueva con unas arañas que comentaré la faena que es. Bien, aquí lo que hay ahora mismo son eso, estas abejas mutantes que las podemos freír. Bien, eso nos ha dado fuerte. Si bajamos la velocidad un poco, que es pulsando izquierda, también va bastante bien para pegarle. Mira, vamos a descansar porque en este mar hay como unas serpientes marinas que nos atacan. Bien, entonces vamos a ir despacito. Aquí lo importante de este juego es saber parar, saber descansar. Bien, ahí tenemos la serpiente. Esa serpiente se puede coger con las garras, pero yo no me voy a arriesgar a cogerla. Al menos no de momento. Hay que bajar bastante y como veis las cabezas llegan bastante altas. Fijaos la chulería gráfica que es el efecto de la luna en el mar. Los chapoteos de las serpientes marinas. La verdad que está bastante cuidado. Y la orilla, fijaos como hace una especie de efecto raster. Bueno, la orilla y muchas cosas, ese camino de ahí. Vamos a descansar. Fijaos, al girar. La virguería gráfica que es que el sprite es enorme y que se controla bastante bien para ser fluido. Bien, tenemos aquí otra vez las abejitas. Unas abejas mutantes gigantescas. Eso será a lo que se refiere con seres mitológicos. Bien, ahora... Ahora viene la cueva de las arañas. Con la cueva de las arañas pasa una cosa. Vamos a descansar. Las arañas si nos golpean... Nos tiran a la bruja al suelo. Entonces, las arañas... Si... No lo he comentado. Si al caerse al suelo matan a la bruja... Pues... Bien. Si lo digo antes... Si matan a la bruja se acaba el juego. Incluso tenemos que tener cuidado nosotros mismos... ¿Qué haces? ¿Por qué te has caído ahora? Tenemos que tener cuidado nosotros mismos porque podemos cogerlas con las garras si no... Mira, ahí está la araña intentando coger a la bruja. Podemos matar a la bruja nosotros mismos con las garras si no tenemos cuidado. Como si fuera una persona más de las que cogemos. Entonces hay que tener cuidado con esquivar las arañas e ir moviéndose arriba y abajo... Para que no nos toque y no tire a la bruja al suelo. La verdad que más de una vez he acabado la partida así... Por... Matarme a la bruja. Bien. Vamos a descansar. No, yo creo que aguanto hasta... No voy a descansar ya en la puerta porque tampoco queda tanto. Y no nos van... ¿Dónde va? Fijaos el volcán... En erupción. Sí, sí volamos lento. Bien, ahora está la segunda fortaleza. Lo mismo ahí, ese giro no lo he hecho yo. Es involuntario, es porque te choca. Aquí nos vamos a quedar sin... Sin fuego. Nos vamos a quedar directamente sin fuego. Está preparado el juego para que sea así. Y ahora explicaremos qué va a pasar cuando nos quedemos sin fuego. Porque lógicamente las... Las puertas hay que quemarlas. No... No podemos terminar el juego si no tenemos llamas. Ahora vamos a ver... Bien. Pues ya se acabó. Ahora lo que tenemos que hacer es... Volver sobre nuestros pasos. Y encontraremos a... A una mujer... En ofrenda a ser sacrificada como para nosotros. Como para el dragón. Lo que ocurre es que esta mujer está desprotegida por un caballero andante. Ya lo veremos. Este caballero... Ahí está la mujer. Este caballero andante aparece rápidamente. Y en cuanto tengamos... Oigamos el trotar del caballo. Tenemos que salir volando otra vez. Bien. Pues lo cogemos. Simplemente como eso. Ahora el caballero andante... Es muy, muy... O sea... Es bastante tramposo. Me refiero... A nada que te quede esposado en el suelo. Medio segundo más... Te... Vaya. No he calculado bien. A nada que no remontes el vuelo rápidamente. Con un toque te mata. O sea... Hay que tener cuidado de posarse en el suelo y levantarse rápidamente. Bien. Ya nos la hemos comido. Y veis como está llenando... El vaso de sangre de... Con el fuego. Va a haber que hacer esto mismo en otra ocasión. En el juego. Porque nos quedaremos sin fuego otra vez. Ya veréis por qué. La verdad que el fuego hay que usarlo bastante para los enemigos y para las puertas. Vale. Pues esta puerta ya está casi lista. Pero eso. Hay que tener mucho cuidado. El caballero andante sobre todo por eso. Porque... Con un toque que te dé te mata. No... Vamos. Yo... En su época cuando me pasé el juego. Me quedé súper atascado en... En esta primera... O sea... En recuperar por primera vez el fuego. Porque no... Siempre me mataba el caballero andante. No sabía que había que hacer. O sea... Si sabía que había que... Ahí tenemos el libro. Ya se ha bajado la bruja. Y... Ya está. Nos vamos a ir de aquí. ¡Pum! Pedrada. A ver si me llevo alguno por delante. No. ¿Dónde va? Vale. Aquí vamos a descansar. Porque... Ahora nos vamos a enfrentar con el bicho más grande de todo el juego. Que no quiere decir, para mi opinión, al más difícil. Es bastante dificilillo, pero tiene truquete. No sé si decir nada. No, no voy a decir nada. Mejor que lo veáis vosotros. Porque está bastante chulo. Ahí lo tenemos. Es otro dragón, pero de dos cabezas. Vale. ¿Cómo se combate? Muy fácil. Vamos lento y le tenemos que dar en la barriga. Sí. Ahí está. Si nos posamos en el suelo no nos da. Lo que pasa que... Podríamos decir... Bueno, qué fácil. Pues vamos caminando. Y... Uh, uh, uh. Fue azul. Ya estoy latiendo en azul. Párate, 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 párate. Para, para. En el suelo no nos da. Con lo cual podemos descansar un poco. Me refiero... En alguna ocasión probé ir andando. Y decir, bueno, como no me da en el suelo, pues voy andando. Y... Y ya... Hasta que se vaya. No, no. Hay que matarlo. Si no, no avanza el juego. Vale. Ya hemos descansado un poco. No. Ahora vuelve otra vez. Vamos a parar. Pues el truco está en... Quedarse un poquito en el suelo. Remontar un poco el vuelo. Y darle a la barriga. Ahí está. Pues a ver, ha sido bastante fácil. Otra vez... Otra vez es la verdad que me cuesta bastante. Pues nada. A seguir para adelante con nuestro camino. Realmente ya lo hemos visto casi todo en el juego. Son soldados. Son las abejas. Las arañas. Y las fortalezas. Ya está. Y realmente es eso. Cuando nos veamos con el corazón un poco acelerado, pues bajar. Como ahora que estamos ya parpadeando en azul. Aquí la regeneración de vida un montón de años antes de los shooters de la nueva generación. Vale. Ahí tenemos el mar. Otra vez las serpientes marinas. Y el brillo del agua. Yo voy a intentar coger una serpiente. Vamos a... Anda. Vamos arriba. La he soltado sola. Pero creo que me han dado bastantes puntos. Ya se está acelerando un poco. La verdad que la animación del dragón es fabulosa. Está moviendo la cabeza solo. Como si estuviera vivo. Bueno. A ver si acaba el mar y descanso un poco. Pero la verdad que ya se está acelerando. A ver. Venga, venga. Frena. Joder. A ver si pasan ya. Venga, va. Vamos a esperar un poquito. La verdad que podemos... En lugar de volar podemos caminar. Lo que pasa es que es mucho más lento. Pues eso. Este juego a mí me... Vamos, me lo pasé en su época. Y a mí me ha leucinado bastante el tema de controlar a un dragón. Aunque... Lo que pasa es que disfrutaba... Eso controlando. Quemando a la gente. Quemando a las abejas. Eso luchando contra el dragón de dos cabezas. Vale. Más gente por aquí. En... En otros niveles de dificultad. Cambió un poco el mapeado. Incluso... Digamos los enemigos se vuelven más certeros. Pero los hombres, por ejemplo... Si te dan más alto... O sea, si vuelas muy alto te dan igualmente. Lanzas las lanzas muy alto. Aquí no. Pero vamos. Este nivel de dificultad es bastante decente. No es... No es que sea fácil tampoco. A ver. Cuidado que no me maten las... Las arañas. Bien detrás de este... De esta cueva de... Mierda. Vete pa' atrás. Venga, avanza. Vamos a esperar un poco. Porque aquí tampoco nos hacen daño. Fijaos la araña esa. Cómo va corriendo. A por la bruja. Bueno, las arañas las puedo matar con... Con el fuego. No sé yo... ¿Por qué estoy así? Vamos a andar un poco. No hay que... No hay que arriesgar tanto. De todos modos, ahora tengo que rellenar otra vez la... La sangre. Venga, vámonos. A ver si acaba ya la cueva. Ahora digamos viene la parte más difícil... Del juego. Que son unas panteras que te quitan un montón de vida. Y... Que guardan las... Las murallas del tercer castillo. Vamos pa' abajo. Pero vamos a descansar un poquito antes porque... Las panteras estas... Bueno, ahí están. A ver. Vuela, vuela, vuela. Las panteras lo que hacen es que te dan tres o cuatro veces. Y es muy fácil que te quiten toda la vida. Vamos, si estás un poquito acelerado. Venga. Vamos ahí andandito. Y lo que pasa, el problema es que mientras quemas la puerta... Te salen las panteras. Con lo cual... Si de casualidad quemas también la pantera, bien. Pero si no... Te dan tres o cuatro veces y te matan. Entonces hay que ir... Un poquito con suerte. Vamos pa' arriba. Despacito. Vamos pa' arriba. Ay, mierda. Pon. Ay, porque me han dado un toque nada más. Si no... Venga. Vamos ahí andando. Contra. No, 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 no. Uy. Venga, vamos a ver. A ver ahora. Venga, si de todas formas voy a tener que rellenar... Oh, 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 oh. Contra. Joder, pum, pum. Bueno. Vamos a ver ahora. Para. No, es que aún echando fuego me pueden matar igualmente. Como he dicho antes. Entonces hay que parar. Vale. Pues ya. Ya hemos jugado en el fuego y ahora mismo hay que hacer la misma operación de antes. Que es conseguir que la sangre de la mujer que sacrifican. ¿Qué ocurre? Que la mujer esta vez la han puesto antes de... La han puesto antes de... De la cueva de las arañas. Vamos a ver. Y es una faena tener que hacerse esta cueva pues tres veces. Pero bueno. Así alarga un poquito más el juego. Vale, para, para, para. Pero esto ya está finiquitado. Esto ya lo tenemos listo. Fijaos que es Scroll Parallax. No es que sea, ya te digo, muy fluido, pero... Ahí tenemos a la... A la esta. A la sacrificada. Vale. Pues ahora caballero y caballo. Fuera. Y ahora... A chupar. Fijaos la boca como la pone de comérsela. Bien. Ahora otra vez más la... Las arañas. Y ahora regresar al castillo y poco más. Únicamente eso, calcular la... Las veces que tenemos que descansar. Ya tenemos fuego de sobra. Vamos a quemarla. Genial la animación del dragón, ¿eh? Yo es que años y años y no me canso de verla. Y planteamiento innovador, ya digo, que no es... Que en esta época se hacían juegos con distintos planteamientos que hoy día, bueno... Se ven otras cosas, pero... No como esto. No sé. Era una época en la que no estaban inventados los géneros y se innovaba. Eh, 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 para, 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 para. Porque esto, ¿cómo lo llaman? ¿Es un plataforma? ¿Es un run and gun? ¿O un qué? ¿Simulador de volar? ¿Simulador de dragón? La verdad que no lo sé. Bueno, pues... Vamos a ver si aparecen las panteritas. Vale. Pues ya llegamos a la puerta. Hay quien dice, eh, leí por ahí, que nosotros estamos hechizados como dragón. Y en la... Y lo que tenemos que hacer es que la bruja nos desencante. O sea, leyendo las instrucciones y viendo otras... O sea, viendo otras referencias, no dice nada de que estemos encantados. Dice que somos un dragón y ya está. No lo sé. Vamos, aquí en el juego, desde luego, no hay referencia a que estemos encantados. Ahora... Pues nada, ahí tenemos el caldero. Y... Fuegos artificiales y ya está. Y fin del juego. Has pasado la búsqueda. Ah, no. Tú has... Has completado la búsqueda. Señor poderoso. Pues nada, eso es el... Eso es el juego, pues ya nos hemos pasado zanatos. Realmente, pues, este juego tiene bastante rejugabilidad si ponemos una dificultad más alta. Entonces, por ejemplo... Bueno, ponemos aquí nuestro nombre. Durel, Durel, Durel. Y el último. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, eh... Bueno, ya es por complementar un poco. Alterar de skill, 8. Venga, jugar. Mira, si no... A ver... Si no ver... Cómo cambia de dificultad. Vamos, no tonterías. Ya es por cerrar B. Ya tenemos aquí los... Los enemigos estos. Y arriba del todo te pueden dar. O sea, es ya bastante más difícil. A ver, ¿qué te doy? ¿Qué te cojo? Pues nada, os lo he dicho. Que... Que espero que os haya gustado el juego. Que os haya gustado el gameplay. Y que os suscribáis. Que deis a like. Que recordad que me podéis seguir en Twitter, en arroba, en concierto. Que también podéis ver el blog, en www.pixelacos.com, estar en el canal de YouTube, youtube.com barra pixelacos, en Twitter, twitter.com barra pixelacos, en Facebook, facebook.com barra pixelacos, y creo que no me han dejado nada más. Que nada, que nos vemos hasta el próximo vídeo de este o de esta serie o de otra. Venga, hasta luego. Adiós.